Hoy y aquí, después, no sé Hoy falta paz, que sobra fe No tengo puerto a qué volver Dios, qué fácil es Tomar las naves Contigo fiel, estoy también Y trato solo con tocarte Qué locura no haber nadie como tú Teniendo al cielo de nuestra parte Sencillamente por amarte tanto Voy de la risa al llanto Todo parece poco Debe ser cosa de locos Hasta la muerte por amarte tanto Quien puede separarnos Cierra los ojos de mí Una cruz de azul Un canto Frío y calor Cayena y miel Sueño de un sueño Que soñé Más te beso y más Me va a besarte Desnúdate Abrázame Entre los dos Mi laura cabe Cuerpo a cuerpo En una estrecha Comunión Que pone al cielo de nuestra parte Sencillamente por amarte tanto Paso de lodo Paso de lodo al fango Si vieses por mis ojos Sabrías como estoy de loco En carne viva por amarte tanto Soy lobo enamorado Camino tras tus pasos Y el mundo deja de existir Y el mundo deja de existir Por amarte Tanto, tanto Cuerpo a cuerpo Si Sencillamente por amarte tanto Voy de la risa al llanto Todo parece poco Debe ser cosa de locos Hasta la muerte por amarte tanto Vamos todo con todo Demasiado amor Para una vez Cree en mí 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 Cree en mí